¡Pica, pica! Rodolfo el Reno Y bueno, parece que los duendes no paran de trabajar. Van de un lado al otro todo el tiempo y yo me pregunto ¿Quién paga la gasolina? ¿Quién la paga? Chicos, 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 ¿habéis visto a mi amigo Rodolfo por algún lado? ¿Tu amigo Rodolfo? Sí. ¿Es simpático? Sí. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Sí. ¿A qué dedica el tiempo libre? Chicos, Rodolfo trabaja mucho en Navidades. Tengo una idea. Jugaremos a las adivinanzas. Rodolfo tiene cuatro patas. Una mesa. ¡Que no! Rodolfo es un animal. Un burro. No. Una mula. ¡Que no! Tiene cuernos. ¿Una gaca. No. Un buey. ¡Que no! Chicos, Rodolfo es un amigo muy especial. Así que, a la de tres desde casa, vamos a gritar muy fuerte ¿Qué animal es Rodolfo? A la de una, a la de dos y a la de tres. ¡Un reno! ¡Muy bien! Un reno. Hoy quisiera contaros la historia de un reno, al que nadie quería por ser tan feo. Ni siquiera él mismo podía imaginar lo que un día le ocurrió. Era Rodolfo un reno, que tenía la nariz, roja como la grana y de un brillo singular. Todos sus compañeros se reían sin parar, y nuestro buen amigo no paraba de llorar. Pero Navidad llegó, Santa Claus bajó, y a Rodolfo eligió, por su singular nariz. Tirando del trineo, fue Rodolfo sensación, y desde aquel momento, toda burla se acabó. Era Rodolfo un reno, que tenía la nariz, roja como la grana y de un brillo singular. Todos sus compañeros se reían sin parar, y nuestro buen amigo no paraba de llorar. Pero Navidad llegó, Santa Claus bajó, y a Rodolfo eligió, por su singular nariz. Tirando del trineo, fue Rodolfo sensación, y desde aquel momento, Toda burla se acabó, toda burla se acabó. Toda burla se acabó, toda burla se acabó. Pero Navidad llegó, Santa Claus bajó, y a Rodolfo eligió, por su singular nariz. Tirando del trineo, fue Rodolfo sensación, y desde aquel momento, toda burla se acabó. Toda burla se acabó. Toda burla se acabó. Toda burla se acabó.